Uno de los sitios donde más estamos en casa es indiscutiblemente en nuestras salas, ya sea para reunirnos con nuestra familia o ver simplemente televisión. Pero estoy segura que les ha pasado, que es el lugar que más se llena de mugre. Se derraman bebidas y nuestras mascotas dejan huellas por todos lados. La solución del pasado era taparlos con esas telas, sábanas o toallas que hacen ver este sitio totalmente antiestético. Pero hoy, en nuestro especial de la Casa Homicy, les traemos la verdadera solución. El maravilloso cobertor reversible que cubre y protege tu sofá y lo mantendrás siempre como nuevo. Presentamos el cobertor de muebles reversible que repele los líquidos que se derraman y que son tan difíciles de quitar. Este práctico cobertor viene en dos colores, café y beige, y hará que sus muebles nuevos o viejos se vean estéticos y se protejan del uso de los niños y mascotas. El maravilloso cobertor reversible que cubre y protege tu sofá y lo mantendrás siempre como nuevo. Podrán hacer que sus sofás se vean como nuevos, protegidos de bebidas y comidas a la hora de usarlos. Me ayuda a esta situación que cuando mis hijos, en este caso, suben pies, estamos con la mascota, es mucho más fácil sacar el cobertor, lavarlo y volverlo a reutilizar. Estoy con mis hijos viendo una película y regan la salsa de tomate cuando están comiendo un hot dog. No hay problema, lo limpo con un paño como nuevo. Tengo dos chiquitos, dos de garras que son salvajes. Claro que son mis hijitos de cuatro patas. Ellos me han destrozado y he gastado tanto dinero que tengo que llevarle al tapicero, que tengo que cambiar, que tengo que lavarles. Pero gracias a Dios llegó el regalo de mi vida y estoy feliz. Su mueble antiguo ahora lucirá como nuevo y sus sofás nuevos, recién comprados, siempre se verán más nuevos, como el primer día que los adquirió. Adiós a las sábanas o toallas que colocábamos en nuestros muebles para protegerlos del polvo y su uso diario. Si decides comprar los tres tamaños, tendrás una súper oferta. Llama ya y mañana mismo, a esta misma hora, tendrás en la puerta de tu casa. Está disponible en tres tamaños, simple, doble y triple, que se adaptarán a todo tipo de muebles. Es resistente al agua, salsas y grasas y es totalmente lavable gracias a su tecnología HydroShield de Fidras. En ocasiones me encanta el vino, se me cae, se me derrama. Yo lo disfruto, ¿por qué? Porque no afecta, ¿no? Y es fácil de atender, fácil de limpiarlo y aquí es impermeable. Me encanta, me encanta, me fascina. Es impermeable, maravilloso. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que cuando estamos con los amigos, pues vienen las colas, vienen los niños, tal vez con el tetero, se derraman sin querer. Y lo mejor de todo, mis muebles están intactos todo el tiempo, así como siempre los quisimos ver. Si tiene algún amigo y me riega una copa de vino, yo soy capaz de ahorcarlo. Pero no, me quedo tranquila porque lo puedo limpiar ese momento, como soy tan temática, lo limpio y se queda seco. Si es que quiero lavarlo, lo puedo lavar a mano o también lo puedo meter a la lavadora. Son tan fáciles de lavar, de limpiar y quedan nítidos al volverlos a poner en el sofá. ¿Cuánto nos cuesta un lavado en seco? Y qué difícil es sacar esas manchas de grasa que derraman nuestros hijos a la hora de comer y de ver televisión. ¿Cuánto invirtió en su sala? Para ver cómo el polvo, sus mascotas y sus visitas deterioran a diario este sitio que usamos todos los días. Hoy, gracias a la tecnología, le podemos decir adiós a las manchas, a las bebidas que se riegan, adiós a las huellas que dejan nuestros perros o gatos y sobre todo, adiós a las telas antiestéticas que cubrían nuestros muebles. Los encontrará en tres tamaños, simple, doble y triple, que se adaptarán a todo tipo de muebles. ¿Qué espera para ver sus muebles protegidos y totalmente estéticos? Está a una llamada de tener sus sofás como nuevos y darle el uso que siempre ha querido, para disfrutar en familia y hasta con nuestras mascotas un día sensacional. Sin sufrir por las manchas y el deterioro de sus sofás. Llama ya. Nosotros, las amas de casa, siempre pensamos en todo. ¿Y cómo no pensar en cuidar nuestros muebles? Pero la única verdad es que nuestros hijos, las mascotas y el uso deterioran y acaban con las telas de nuestros sofás. ¿Cuánto nos gastamos en cambiar nuestras salas? Cientos de dólares. Y vemos que cuidarlos es una tarea indispensiosa, porque limpiarlos es difícil y nunca quedan como nuevos. Entonces los tapamos con telas viejas y hasta con sábanas que ya no usamos. Y por supuesto, la estética de nuestros muebles desaparece. Hoy, gracias a la tecnología, le podemos decir adiós a las manchas, a las bebidas que se riegan, adiós a las huellas que dejan nuestros perros o gatos. Y sobre todo, adiós a las telas antiestéticas que cubrían nuestros muebles. Estaba cansada de que mis chicos llegaban de la escuela, subían los pies, a veces todos ennodados, limpiando a cada rato, comprando todos los líquidos del mundo para poder limpiarlos. Y era tan, pero tan cansado de estar haciéndolo a cada rato, porque si no se dañan los muebles. Tú sabes que son caros y no pueden arreglarse tan fácilmente. Pero cuando compré esto, fue lo mejor. Porque todo se queda justamente encima, puedes justamente limpiar tranquilamente con esto, lo puedes lavar fácilmente. No hay los pelos de los perros que se quedan ahí pegados por todos lados. Los puedo limpiar muy, pero muy fácil. Estoy enamorada, encantada, fascinada. Va a tono con la decoración de mi casa, de mis salas principalmente, ya que para mí la sala es el lugar más importante del hogar. Es donde llegan mis nietos, llegan mis amigos, son los momentos de cine, los momentos de compartir. Y obviamente cumple una función muy importante, que protege una gran inversión. Me gusta comprar detalles, específicamente amo los muebles. Y este es especial, porque gracias a Dios puedo cuidar mis muebles. Es perfecto, porque cuando tengo reuniones, no me preocupo, se puede manchar, pero no pasa nada. Aparte que tiene los sujetadores, en la parte de atrás los puedo sujetar y quedan completamente alineados al mueble. Algo que me encanta, les voy a comentar, es que aparte del sujetador que se alinea al mueble, hay para varios tamaños. Pues, mire, por ejemplo, este que me encanta, este es mi sillón preferido, es de una sola persona. Tenemos para dos, que tengo otro en mi habitación y otro más grande en la siguiente sala, que son de tres. Aparte tengo los muebles afuera, al lado de la chimenea. También los acomodo, depende del tamaño, que hay uno, dos o tres. Y a veces decoro la parte adentro clara y la parte de afuera oscura, ya que tiene dos colores. Así que estoy feliz, completamente feliz, por decorar mi casa y cuidarla al mismo tiempo. Es muy fácil de usar. Viene en tres tamaños, para un puesto, para dos puestos y para tres. Su diseño es muy estético, hecho en microfibra acolchada, resistente a las bebidas y a los líquidos que nuestros hijos derraman. Totalmente lavable hasta en nuestra lavadora. Cubre hasta los apoyabrazos de los sillones y trae unas bandas de ajuste que hará que el producto no se mueva y se acople al tamaño de tus muebles. Y lo mejor, es reversible, es decir, lo podemos utilizar por ambos lados. Pues estos dos colores irán siempre bien en la estética de nuestras salas. Presentamos el cobertor de muebles reversible, que repele los líquidos que se derraman y que son tan difíciles de quitar. Este práctico cobertor viene en dos colores, café y beige, y hará que sus muebles nuevos o viejos se vean estéticos y se protejan del uso de los niños y mascotas. El maravilloso cobertor reversible que cubre y protege tu sofá y lo mantendrá siempre como nuevo. Podrán hacer que sus sofás se vean como nuevos, protegidos de bebidas y comidas a la hora de usarlos. Me ayuda a esta situación que cuando mis hijos, en este caso, suben pies, estamos con la mascota, es mucho más fácil sacar el cobertor, lavarlo y volverlo a reutilizar. Estoy con mis hijos viendo una película y regan la salsa de tomate cuando están comiendo un hot dog. No hay problema, lo limpio con un paño como nuevo. Tengo dos chiquitos, dos de garras que son salvajes, claro que son mis hijitos de cuatro patas. Ellos me han destrozado y he gastado tanto dinero que tengo que llevarle al tapicero, que tengo que cambiar, que tengo que lavarles. Pero gracias a Dios llegó el regalo de mi vida y estoy feliz. Su mueble antiguo ahora lucirá como nuevo y sus sofás nuevos, recién comprados, siempre se verán más nuevos, como el primer día que los adquirió. Adiós a las sábanas o toallas que colocábamos en nuestros muebles para protegerlos del polvo y su uso diario. Si decides comprar los tres tamaños, tendrás una súper oferta. Llama ya y mañana mismo, a esta misma hora, tendrás en la puerta de tu casa. Está disponible en tres tamaños, simple, doble y triple, que se adaptarán a todo tipo de muebles. Es resistente al agua, salsas y grasas y es totalmente lavable gracias a su tecnología HydroShield de fibras. En ocasiones me encanta el vino, se me cae, se me derrama. Yo lo disfruto, ¿por qué? Porque no afecta, ¿no? Y es fácil de atender, fácil de limpiarlo y aquí es impermeable. Me encanta, me encanta, me fascina. Impermeable, maravilloso. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que cuando estamos con los amigos, pues vienen las colas, vienen los niños, tal vez con el tetero, se derraman sin querer. Y lo mejor de todo, mis muebles están intactos todo el tiempo, así como siempre lo quisimos ver. Si tiene algún amigo y me riega una copa de vino, yo soy capaz de ahorcarlo. Pero no, me quedo tranquila porque lo puedo limpiar a ese momento, como soy tan temática, lo limpio y se queda seco. Si es que quiero lavarlo, lo puedo lavar a mano o también lo puedo meter a la lavadora. Son tan fáciles de lavar, de limpiar y quedan nítidos al volverlos a poner en el sofá. ¿Cuánto nos cuesta un lavado en seco? Y qué difícil es sacar esas manchas de grasa que derraman nuestros hijos a la hora de comer y de ver televisión. ¿Cuánto invirtió en su sala? Para ver cómo el polvo, sus mascotas y sus visitas deterioran a diario este sitio que usamos todos los días. Hoy, gracias a la tecnología, le podemos decir adiós a las manchas, a las bebidas que se riegan. Adiós a las huellas que dejan nuestros perros o gatos. Y sobre todo, adiós a las telas antiestéticas que cubrían nuestros manos. Los encontrará en tres tamaños, simple, doble y triple, que se adaptarán a todo tipo de muebles. Podrán hacer que sus sofás se vean como nuevos, protegidos de bebidas y comidas a la hora de usarlos. Para proteger esa sala nueva o esos sofás que no queremos botar. Una de las cosas que me animaron, me entusiasmaron para adquirir, comprar, cuando yo lo vi en televisión, poder cubrir todos los tamaños, porque en el hogar tenemos todo tipo de muebles. Había para un puesto, dos puestos y hasta tres puestos. Hay para varios tamaños. Mire, por ejemplo, este que me encanta, este es mi sillón preferido. Es de una sola persona. Tenemos para dos que tengo otro en mi habitación y otro más grande en la siguiente sala, que son de tres. Estoy feliz, completamente feliz, por decorar mi casa y cuidarla al mismo tiempo. Lo puedo poner para cualquier mueble. Mira, tengo uno para tres puestos, tengo este para dos. Y también tengo en mi cuarto uno para una sola persona, donde yo me pongo a ver televisión. Y es también ideal. Entonces, lo puedo utilizar en cualquiera de ellos. No espere más y marque los teléfonos que aparecen en pantalla, que vienen tres tamaños, simple, doble y triple, que se adaptarán a todo tipo de muebles. Además, es reversible a la hora de usarlo y repele cualquier tipo de líquido. No lo pienses más y marca los teléfonos que aparecen en pantalla y adquiere este novedoso y útil producto por un precio increíble. ¡50% de descuento! Si llama ya, le daremos un 50% de descuento en su compra. Y si adquiere los tres tamaños, le daremos un descuento adicional. ¿Qué espera para ver sus muebles protegidos y totalmente estéticos? Está a una llamada de tener sus sofás como nuevos y darle el uso que siempre ha querido, para disfrutar en familia y hasta con nuestras mascotas, un día sensacional. Sin sufrir por las manchas y el deterioro de sus sofás. ¡Llama ya! Su material está fabricado con microfibras acolchadas que se vuelven impermeables a los líquidos. Es decir, si tu hijo riega una bebida, este líquido no se impregnará en la tela. Así lo vuelve más resistente que las telas tradicionales. ¿Cuántas veces hemos visto como los niños derraman gaseosas, jugos, helados en nuestros muebles? Y sacar esas manchas es casi imposible. ¿Y qué me dicen cuando nuestras mascotas dejan huellas en las telas y en muchas ocasiones hasta las aruñan y las muerten, acabando con estos sofás que tanto amamos y sobre todo, tanto nos han costado? Estas escenas son ya del pasado, porque lo cubrirá todo para que nuestros muebles se vean siempre como nuevos. Tenga dos colores, el beige como estamos viendo y el marrón o el color café, que me encanta. Porque yo puedo intercalar los colores que yo necesite en ese momento. Cuando están los niños, cuando está la mascota, yo prefiero el color marrón, que es un color como que no se nota mucho la suciedad. Pero cuando tengo visitas, cuando viene la gente, yo prefiero el color beige, que es un color como elegante. Entonces ahí puedo yo recibir a mis visitas. Anteriormente yo tapaba los muebles con sábanas, totalmente antiestético y como que feíto, pero ahora ha sido fantástico, fantástico. Estoy muy contenta y muy feliz. Es un producto recomendado que en mi vida ha salvado situaciones extremadamente sucias. Actualmente tengo un Golden Retriever, Toby se llama, me encanta, ese es mi compañero fiel. Ese es el que de verdad que cada vez que uno llega a la casa sale corriendo, me abraza, me besa. Te confieso que me encanta consentirlo, me encanta abrazarlo. Se monta aquí en el sofá, cosa que ahora lo puedo hacer. Pero te digo que hace unos años atrás era imposible, imposible. Porque enseguida llegaba mi esposa, por favor, amor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre montar a Toby en el sofá? ¿No va a dañar el sofá? ¿Lo va a rayar con las pezuñas? ¿Sabes? Lo normal, pues no, de las mascotas. Los pelos, dígame eso. Tú sabes cómo quedan los pelos pegados a la ropa. Igualito quedaba en el sofá. Pero bueno, al final la ropa la cargaba yo, pero en el sofá lo veía mi esposa. Y eso era regaño, otra regaña. Ahora disfrutamos no solo la familia, sino también Toby. Toby disfruta un montón. Porque lo único que hacemos es que retiramos, lo sacudimos al aire libre y listo. Queda como nuevo otra vez. Así que mira, la verdad que Toby está muy agradecido por eso. Es un cobertor muy resistente que tiene uso doble, dos colores. Tú los puedes colocar por el lado café oscuro o por el lado beige. Dándole un aspecto muy lindo y estético a nuestros muebles. Pero asegurándote que será un protector total. Que te salvará, si una bebida se riega, de nuestros perros que dejan huellas por todos lados. O simplemente de un accidente con nuestra comida. La inversión es una sola en tu vida. Y así podrás saber que esos muebles costosos y bellos se mantendrán como nuevos para siempre. Mira, te quería comentar. Mi casa me encanta porque me encanta cuidarla, decorarla. Me gusta comprar detalles. Específicamente amo los muebles. Económicamente yo estoy mejor que antes. Antes gastaba un montón de dinero retapizando, arreglando, trayendo que nos laven los muebles. A veces me botaban agua o venía algún amigo, le brindaba vino al tomar. Saben que ustedes riegan las cosas o las papitas ya te dejan manchado. Y aparte que mis hijos también querían hacerse a veces pipí para marcar su territorio. Estos dos terribles son mi amor, son mi adoración. Pero me han atascado los muebles. Me han hecho pipí en los muebles, imagínate el olor, imagínate la inversión. Con decirte que yo que tuve que conviarte de muebles, comprarme otros muebles y volvieron a dañarlos. Realmente me estoy ahorrando tanto dinero porque son tan económicos. Yo averigüé en todas las líneas de internet. Y realmente les aseguro que es súper barato para todo lo que he gastado. Se van a ahorrar un montón. Yo he dado la posibilidad de que estén protegidos. Yo estoy confiado, ya puedo recibir y me siento orgulloso de tenerlos. El sofá que ha sido una herencia familiar, ¿no? Yo por eso recomiendo a todos porque me cambió la vida, me cambió la vida. Porque yo puedo recibir confiadamente a mis amistades acá en el lugar más importante. Si tú necesitas de uno o de dos o de tres puestos, los puedes adquirir. Y lo mejor de todo, tiene los descansabrazos que cubrirán en un 100% cualquier mueble de la sala. Su diseño se adaptará a los tamaños que necesites. Y esta banda trasera te dará el ajuste perfecto para que siempre se vea estético. A diferencia de las horribles telas o sábanas que usaban nuestras abuelas. Y que hoy, gracias a nuestro espectacular producto, son cosas del pasado. Presentamos el cobertor de muebles reversible que repele los líquidos que se derraman y que son tan difíciles de quitar. Este práctico cobertor viene en dos colores, café y beige. Y hará que sus muebles nuevos o viejos se vean estéticos y se protejan del uso de los niños y mascotas. El maravilloso cobertor reversible que cubre y protege tu sofá y lo mantendrás siempre como nuevo. Podrán hacer que sus sofás se vean como nuevos, protegidos de bebidas y comidas a la hora de usarlos. Me ayuda a esta situación que cuando mis hijos, en este caso, suben pies, estamos con la mascota, es mucho más fácil sacar el cobertor, lavarlo y volverlo a reutilizar. Estoy con mis hijos viendo una película y regan la salsa de tomate cuando están comiendo un hot dog. No hay problema, lo limpio con un paño como nuevo. Tengo dos chiquitos, dos de garras que son salvajes. Claro que son mis hijitos de cuatro patas. Ellos me han destrozado y he gastado tanto dinero que tengo que llevarle al tapicero, que tengo que cambiar, que tengo que lavarles. Pero gracias a Dios llegó el regalo de mi vida y estoy feliz. Su mueble antiguo ahora lucirá como nuevo y sus sofás nuevos, recién comprados, siempre se verán más nuevos, como el primer día que los adquirió. Adiós a las sábanas o toallas que colocábamos en nuestros muebles para protegerlos del polvo y su uso diario. Si decides comprar los tres tamaños, tendrás una súper oferta. Llama ya y mañana mismo, a esta misma hora, tendrás en la puerta de tu casa. Está disponible en tres tamaños, simple, doble y triple, que se adaptarán a todo tipo de muebles. Es resistente al agua, salsas y grasas y es totalmente lavable gracias a su tecnología HydroShield de fibras. En ocasiones me encanta el vino, se me cae, se me derrama. Yo lo disfruto, ¿por qué? Porque no afecta, ¿no? Y es fácil de atender, fácil de limpiarlo y aquí es impermeable. Me encanta, me encanta, me fascina. Es impermeable, maravilloso. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que cuando estamos con los amigos, pues vienen las colas, vienen los niños, tal vez con el tetero, se derraman sin querer y lo mejor de todo, mis muebles están intactos todo el tiempo, así como siempre los quisimos ver. Si tiene algún amigo y me riega una copa de vino, yo soy capaz de ahorcarlo. Pero no, me quedo tranquila porque lo puedo limpiar a ese momento, como soy tan temática, lo limpio y se queda seco. Si es que quiero lavarlo, lo puedo lavar a mano o también lo puedo meter a la lavadora. Son tan fáciles de lavar, de limpiar y quedan nítidos al volverlos a poner en el sofá. ¿Cuánto nos cuesta un lavado en seco? ¿Y qué difícil es sacar esas manchas de grasa que derraman nuestros hijos a la hora de comer y de ver televisión? ¿Cuánto invirtió en su sala para ver cómo el polvo, sus mascotas y sus visitas deterioran a diario este sitio que usamos todos los días? Hoy, gracias a la tecnología, le podemos decir adiós a las manchas, a las bebidas que se riegan, adiós a las huellas que dejan nuestros perros o gatos y sobre todo, adiós a las telas antiestéticas que cubrían nuestros muebles. Los encontrará en tres tamaños, simple, doble y triple, que se adaptarán a todo tipo de muebles. Podrán hacer que sus sofás se vean como nuevos, protegidos de bebidas y comidas a la hora de usarlos, para proteger esa sala nueva o esos sofás que no queremos botar. Una de las cosas que me animaron, me entusiasmaron para adquirir, comprar, cuando yo lo vi en televisión, poder cubrir todos los tamaños, porque en el hogar tenemos todo tipo de muebles. Había para un puesto, dos puestos y hasta tres puestos. Hay para varios tamaños. Mire, por ejemplo, este que me encanta, este es mi sillón preferido. Es de una sola persona, tenemos para dos que tengo otro en mi habitación y otro más grande en la siguiente sala, que son de tres. Estoy feliz, completamente feliz, por decorar mi casa y cuidarla al mismo tiempo. Lo puedo poner para cualquier mueble. Mira, tengo uno para tres puestos, tengo este para dos y también tengo en mi cuarto uno para una sola persona, donde yo me pongo a ver televisión y es también ideal. Entonces lo puedo utilizar en cualquiera de ellos. No espere más y marque los teléfonos que aparecen en pantalla, que vienen tres tamaños, simple, doble y triple, que se adaptarán a todo tipo de muebles. Además es reversible a la hora de usarlo y repele cualquier tipo de líquido. No lo pienses más y marca los teléfonos que aparecen en pantalla y adquiere este novedoso y útil producto por un precio increíble. ¡50% de descuento! Si llama ya, le daremos un 50% de descuento en su compra. Y si adquiere los tres tamaños, le daremos un descuento adicional. ¿Qué espera para ver sus muebles protegidos y totalmente estéticos? Está a una llamada de tener sus sofás como nuevos y darle el uso que siempre ha querido, para disfrutar en familia y hasta con nuestras mascotas un día sensacional. Sin sufrir por las manchas y el deterioro de sus sofás. ¡Llama ya! Puedes repeler el agua, las salsas, las grasas, los pelos de tus mascotas, gracias a que está fabricado con tecnología HidroShield, hecho de fibras repelentes a los líquidos. Y de esta manera protegerás tus muebles sin tenerlos que cambiar o mandarlos a retapizar. O peor aún, sin tenerlos que tapar con sábanas, cobertores y toallas que dañan la estética de tu sala. Es un cobertor acolchado disponible en todos los tamaños, simple, doble o triple, que harán inclusive lucir como nuevo ese sofá antiguo que no te lo quieres deshacer por la razón que sea. Bueno, mira, ¿sabes que yo tengo dos niños? Tengo una niña y un niño de 10 y de 8 años. Muy lindos ellos, hermosos, pero como todos los hermanos, se pelean, se trepan, suben, bajan, hacen todo un relajo aquí. Además de eso, mi esposo les regaló un par de perritos. Una preciosura, pero ellos se suben a los muebles, me arañan, me dañan, me muerden. Estoy cansada de que realmente a cada rato me toca retapizar, me toca estar arreglando y estoy cansada de gastar. Todo esto mi esposo empezó a investigar y vio que habían justamente estos y que me encantan porque los puedo justamente combinar, los puedo cambiar de color, los puedo adecuar según mi necesidad, tal vez para una noche un poco más elegante, algo más café y tal vez para el día algo, tal vez beige. Me encantan, me fascinan, los he comprado y estoy enamorada. Me ayuda a proteger la inversión que yo he hecho, ¿no? Porque para mí siempre la sala es el lugar más importante del hogar, ¿no? Es donde uno recibe a todos los invitados, todos los amigos y los seres queridos, ¿no? Bueno, ¿cuánto te cuesta todo un mobiliario? Me permitió ahorrar hartísimo dinero, ¿por qué? Porque no llega ni al 10% del costo de lo que costaría estar cambiando periódicamente de mobiliario en tu sala. Parte de que cae polvo por el viento en el ambiente, a veces cuando prendo la chimera también se levanta la tierra, entonces simplemente los levanto, los lavo o los meto a la lavadora y listo, los vuelvo a poner y no ha pasado nada con mis muebles. Dos colores, beige y un café oscuro que queda espectacular. Es impermeable, es impermeable. Imagínate con los chipilines, con el refresco, el tetero, se bota, no pasa nada. Un trapito y listo. Luego tenemos algo extraordinario. Por ejemplo, en el caso mío, nunca sé dónde dejo el teléfono, nunca sé dónde dejo las llaves. Aquí no tengo problema. Tienen los bolsillos y siempre sé que van a estar ahí. Incluso el control remoto. Tú sabes que los hombres siempre tenemos el control. El remoto, el de la televisión, porque el de los demás lo tienen ustedes las mujeres. Pero este es maravilloso porque lo puedo guardar en mi bolsillo. Y lo otro, bueno, ya lo conversamos, que es la parte económica. Una inversión muy baja para todos los beneficios que tenemos. Tenemos tres tamaños y eso me fascina y me encanta porque no todos los muebles son iguales en una casa y en mi casa no son iguales. Tenemos el de un puesto, que es fantástico, que yo lo utilizo en mi habitación. Tenemos de dos puestos y tenemos de tres puestos. Tiene seguro para la parte de los brazos y el valor es totalmente mucho más económico que mandar a retapizar o arreglar o a limpiar mis muebles. Estoy muy feliz y muy contenta. Es un producto que agradezco que haya salido a la venta. No lo pienses más y marca los teléfonos que aparecen en pantalla y adquiere este novedoso y útil producto por un precio increíble. 50% de descuento si estás entre las primeras órdenes y espera. Si decides comprar los tres tamaños, tendrás una súper oferta. Llama ya y mañana mismo, a esta misma hora, tendrás Sofa Saver en la puerta de tu casa. Presentamos el cobertor de muebles reversible que repele los líquidos que se derraman y que son tan difíciles de quitar. Este práctico cobertor viene en dos colores, café y beige, y hará que sus muebles nuevos o viejos se vean estéticos y se protejan del uso de los niños y mascotas. El maravilloso cobertor reversible que cubre y protege tu sofá y lo mantendrás siempre como nuevo. Podrán hacer que su sofá se vean como nuevos, protegidos de bebidas y comidas a la hora de usarlos. Me ayuda a esta situación que cuando mis hijos, en este caso, suben pies, estamos con la mascota, es mucho más fácil sacar el cobertor, lavarlo y volverlo a reutilizar. Estoy con mis hijos viendo una película y regan la salsa de tomate cuando están comiendo un hot dog. No hay problema, lo limpio con un paño como nuevo. Tengo dos chiquitos, dos de garras que son salvajes. Claro que son mis hijitos de cuatro patas. Ellos me han destrozado y he gastado tanto dinero que tengo que llevarle al tapicero, que tengo que cambiar, que tengo que lavarles. Pero gracias a Dios llegó el regalo de mi vida y estoy feliz. Su mueble antiguo ahora lucirá como nuevo y sus sofás nuevos, recién comprados, siempre se verán más nuevos, como el primer día que los adquirió. Adiós a las sábanas o toallas que colocábamos en nuestros muebles para protegerlos del polvo y su uso diario. Si decides comprar los tres tamaños, tendrás una súper oferta. Llama ya y mañana mismo, a esta misma hora, tendrás en la puerta de tu casa. Está disponible en tres tamaños, simple, doble y triple, que se adaptarán a todo tipo de muebles. Es resistente al agua, salsas y grasas y es totalmente lavable gracias a su tecnología HydroShield de fibras. En ocasiones me encanta el vino, se me cae, se me derrama. Yo lo disfruto, ¿por qué? Porque no afecta, ¿no? Y es fácil de atender, fácil de limpiarlo y aquí es impermeable. Me encanta, me encanta, me fascina. Impermeable, maravilloso. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que cuando estamos con los amigos pues vienen las colas, vienen los niños, tal vez con el tetero, se derraman sin querer y lo mejor de todo, mis muebles están intactos todo el tiempo. Así como siempre los quisimos ver. Si tienes algún amigo y me riega una copa de vino, yo soy capaz de ahorcarlo. Pero no, me quedo tranquila porque lo puedo limpiar a ese momento. Como soy tan temática, lo limpio y se queda seco. Si es que quiero lavarlo, lo puedo lavar a mano o también lo puedo meter a la lavadora. Son tan fáciles de lavar, de limpiar y quedan nítidos al volverlos a poner en el sofá. ¿Cuánto nos cuesta un lavado en seco? ¿Y qué difícil es sacar esas manchas de grasa que derraman nuestros hijos a la hora de comer y de ver televisión? ¿Cuánto invirtió en su sala para ver cómo el polvo, sus mascotas y sus visitas deterioran a diario este sitio que usamos todos los días? Hoy, gracias a la tecnología, le podemos decir adiós a las manchas, a las bebidas que se riegan, adiós a las huellas que dejan nuestros perros o gatos y sobre todo, adiós a las telas antiestéticas que cubrían nuestros muebles. Los encontrará en tres tamaños, simple, doble y triple, que se adaptarán a todo tipo de muebles. Podrán hacer que sus sofás se vean como nuevos, protegidos de bebidas y comidas a la hora de usarlos, para proteger esa sala nueva o esos sofás que no queremos botar. Una de las cosas que me animaron, me entusiasmaron para adquirir, comprar, cuando yo los vi en televisión, poder cubrir todos los tamaños, porque en el hogar tenemos todo tipo de muebles. Había para un puesto, dos puestos y hasta tres puestos. Hay para varios tamaños. Miren, por ejemplo, este que me encanta, este es mi sillón preferido. Es de una sola persona. Tenemos para dos, que tengo otro en mi habitación y otro más grande en la siguiente sala, que son de tres. Estoy feliz, completamente feliz, por decorar mi casa y cuidarla al mismo tiempo. Lo puedo poner para cualquier mueble. Mira, tengo uno para tres puestos, tengo este para dos y también tengo en mi cuarto, uno para una sola persona, donde yo me pongo a ver televisión. Y es también ideal. Entonces, lo puedo utilizar en cualquiera de ellos. No espere más y marque los teléfonos que aparecen en pantalla, que vienen tres tamaños, simple, doble y triple, que se adaptarán a todo tipo de muebles. Además, es reversible a la hora de usarlo y repele cualquier tipo de líquido. No lo pienses más y marca los teléfonos que aparecen en pantalla y adquiere este novedoso y útil producto por un precio increíble. ¡50% de descuento! Si llama ya, le daremos un 50% de descuento en su compra. Y si adquiere los tres tamaños, le daremos un descuento adicional. ¿Qué espera para ver sus muebles protegidos y totalmente estéticos? Está a una llamada de tener sus sofás como nuevos y darle el uso que siempre ha querido para disfrutar en familia y hasta con nuestras mascotas un día sensacional. Sin sufrir por las manchas y el deterioro de sus sofás. ¡Llama ya! ¡Gracias! ¡Gracias!